Antonio Moreno nació en Madrid, España, en 1887, aunque su infancia transcurrió en Andalucía, en Campamento, San Roque, hijo de militar, quedó huérfano muy pequeño, por razones económicas se migraría con su madre a Estados Unidos a la edad de 15 años. Una vez en Estados Unidos, trabajó en una compañía de gas y electricidad, sin manifestar ningún interés por el cine. En 1910, regresa temporalmente a España donde conoce a la actriz Helen Ware, quien lo convence para probar suerte como actor de teatro. Al principio solo en papeles secundarios a causa de su acento español, debutaría poco después en el cine mudo, y en 1913 firmaría un contrato con Vitagraf que lo convertiría en uno de los actores más cotizados del cine mudo y, junto a Rodolfo Valentino, uno de los llamados Latin Lovers.